Si eres fotógrafo, activista, amante de la naturaleza y la vida silvestre, seguro ya habías escuchado sobre los premios de fotografía de vida silvestre de comedia. Aquí explica Dito, el objetivo de esta competencia es ampliar la comprensión y el compromiso de un mundo sostenible, y específicamente la conservación de la vida silvestre, pero a través de la fotografía y la risa. En su página web, comedywildlifephoto.com, nos dicen que una foto divertida de un animal es increíblemente efectiva porque no hay barreras para la comprensión ni tabúes que deban negociarse. Aprovecha el impulso del antropomorfismo, que está bien documentado como uno de los desencadenantes más poderosos de la empatía humana, para comprender realmente a los animales y los problemas que los afectan como habitantes del mismo planeta. Ahora dinos, ¿cuál fue tu foto favorita? Te invitamos a seguirnos en nuestras demás cuentas para más contenido.